por la comisión disciplinaria, pero él ya pagó sus dos partidos de suspensión y luego hacen alusión a la parte, digamos, pecunaria, financiera, a la multa, ¿verdad? Y para eso tenemos que referirnos al código disciplinario en la sección 7, incumplimiento de decisiones. Artículo 57, decisiones de orden financiero. Y dice, número uno, el que no pague o no la haga íntegramente a otro, por ejemplo, a un jugador, a un entrenador, a un club o a la misma federación, la cantidad a que hubiera sido condenada mediante sentencia firme por un órgano jurisdiccional de la federación, en este caso la comisión disciplinaria, o por falta de pago de alguna de las cuotas acordadas por la federación en virtud de pago de los derechos de participación e inscripción o multa impuestas a los clubes durante cada temporada en las diferentes divisiones, será sancionado de la siguiente manera. Y aquí viene la respuesta a ese punto. Literal A, las autoridades jurisdiccionales de la federación o la propia federación, a petición del acreedor, le concederá un plazo de gracia último y definido para que haga efectiva la deuda, la que no excederá de 30 días después de la comunicación al infractor o por medio de la división a la que corresponda. Y con esto prácticamente, aquí de parte de los ex, nosotros cerramos el asunto, ¿verdad? O sea, prácticamente, si Alianza estuviese en situación de impago, que tampoco nos consta, lo conocemos por el recurso de Firpo, pues todavía tiene un plazo de 30 días. Y en este caso tiene que girar un procedimiento la autoridad competente, que sería la federación en este caso, al ver que no se hace efectiva esta situación, por lo cual tendríamos que esperar que Alianza debió haber recibido una advertencia por parte de la federación y establecérselo un plazo para que ellos puedan pagar esta sanción, por ejemplo, para tener un panorama en ese sentido. Por lo tanto, Firpo está en todo el derecho de establecer un recurso y, por ejemplo, yo creo que hubiesen, desde mi perspectiva, ojalá que en ese recurso hubiesen incluido la situación del jugador número 13 de Alianza para que la comisión disciplinaria pudiera actuar más allá del tema, porque no iban a ganar los tres puntos, sino por el hecho de dejar un precedente de los jugadores que piensan que al realizar una acción y como nadie interpone un recurso, quedan sin sanciones estas situaciones y como consecuencia se piensa que se puede seguir actuando. El problema aquí, y ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, es que nadie interpone recursos cuando son situaciones que no les interesan más allá de los tres puntos. Entonces, como no lo ven que ya tiene una afectación directa para ellos porque ya sucedió, no le dan seguimiento, ¿verdad? Entonces, se enfocan obviamente en el tema de los puntos. Insisto, Firpo está en total libertad y derecho de hacer uso de sus recursos para intentar, obviamente, pescar en río revuelto, como diríamos. Es válido, está en una situación en la que debe de hacer uso de todos los elementos que estén a su alcance para afianzar el tema de la categoría, porque obviamente en la parte deportiva, sabemos que en un partido de fútbol se puede perder y por lo tanto está ahí ese recurso, ¿verdad? Pero bajo el reglamento disciplinario no hay por dónde, ¿verdad? No veo yo alguna ventanita en ese sentido. ¿Qué pasaría, profe? No es que esté necesitando, bueno, tal vez sí necesitando, pero, profe, ¿qué pasaría si hubo en algún momento la notificación de parte de la entidad competente y dice, ok, tenés 30 días y esos 30 días caducaron? ¿Qué es lo que procede? Porque entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué procede si en realidad ese tema de impago caduca en 30 días? Aquí mismo en el artículo siempre 57 del Código Disciplinario responde a esa pregunta de Manuel, dice, si el deudor fuese un club, que en este caso como hay responsabilidad solidaria, lo de un jugador, el club tiene responsabilidad, por ejemplo, si un jugador decide retirarse, ya no seguir y se quedó con una multa a un jugador, el club debe responder por esa multa. Entonces, en este sentido, como responsabilidad solidaria, dice, si el deudor fuese un club, será advertido de que no se le programarán encuentros oficiales con la correspondiente, pérdida de los puntos en disputa y además se le considerarán como si no se hubiese presentado el encuentro con las consecuencias legales que se establezcan en las bases de competencia, por ejemplo. Entonces, insisto, Alianza debería de tener una advertencia por parte de autoridad competente y luego, pasados los 30 días, y no cumple los plazos, todas las advertencias, pues sencillamente no se programaría. No se le programarían los siguientes partidos. Hasta que haga responsabilidad de ese aspecto. Cosa que no creo que suceda. Si a Alianza le dan 30 días para pagar 250 dólares, pues creo que estaría en total potestad de poder hacerlo, no capacidad más bien. Pero, Fidel, sabemos que está en juego una categoría por afil. Eso era el pesar que tiene la gente, la molestia también, en cuanto al tiempo para dar una resolución sea favorable o no para afil. Sí, pero para mí lo correcto sería comunicar también qué es lo que está pasando en este tema. Sí, definitivamente. Es una situación que creo yo que, como hemos hablado en otros momentos, los males de nuestro fútbol no es como consecuencia que se dice de falta de dinero, ¿verdad? O de recursos, sino que es de orden y de organización. Y en este sentido, por ejemplo, las resoluciones o las respuestas a los recursos interpuestos deben de estar, digamos, dentro de los plazos establecidos y luego darse a conocer, ¿verdad? De tal forma que se cierren todos estos aspectos de especular en temas de la posibilidad de obtener tres puntos. Porque, obviamente, en el caso de Firpo, Manuel, que me diga, si esto no pudiese generar una concentración en el grupo, en el sentido de que mañana tienen un partido importante. Imagínate, vos estás pensando en la posibilidad de que podés rescatar tres puntos. En lugar de decir, bueno, no tenemos más alternativa que el partido Dragón-Firpo. Entonces, quieras o no, desde el aspecto psicológico para el grupo puede tener una afectación, por ejemplo. Entonces, ahí la importancia de que las resoluciones estén en los tiempos adecuados, ¿verdad? De tal forma que cada parte se pueda concentrar ya con una respuesta en relación a estos aspectos. Creo que estuvo bastante claro, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno, como no entiende la parte fina del reglamento, ahí es donde se pierde un poquito. Pero después lo demás está bastante claro. Lo que sí, lo que dicen, ¿no? Al ser una multa, el tener una notificación de 30 días, El problema es que el recurso lo presentó Firpo, en teoría, hace una semana, ¿no? Pero Alianza, en teoría, o Henry Romero en este caso, estaría cayendo en falta de la ley desde hace siete fechas. Que, si hacemos las cuentas, esas siete fechas son más de un mes. Que sería en donde estaría cayendo en el incumplimiento de no programarla y todo lo demás. Entonces, siempre cuando uno va al fin, obviamente tiene algo en lo que agarrarse y algo que también puede perjudicarlo. En este caso, a mí me parece que si las sanciones le llegan a los equipos todos los fines de semana, creo que no tenían que haberle hecho ninguna notificación a nadie. Cada uno sabe cuál es su responsabilidad. Así como sabe que tiene que jugar el fin de semana, sabe o sabe que está suspendido el fin de semana, también sabe que tiene que pagar una multa para estar completamente aprobado para jugar o completamente limpio para jugar. Entonces, creo que ahí hay una situación, por eso decimos que viene la polémica, ¿no? Porque prácticamente, si se cuenta desde el primer día que Henry Romero no ha pagado la multa, hasta aquí ya ha pasado un mes. Entonces, ya ahí tendría una afectación para el jugador y para el equipo. Pero, aparentemente, en la legalidad no está la posibilidad de que Alianza, en este caso, pueda perder ninguno de los puntos que tuvo en disputa en las últimas siete fechas. Así que, lo único que podría hacer, como dice el profe, ¿no? Sentar un precedente para que estas cosas se tomen más en serio. A menos que sí hubiera habido una notificación de parte del ente correspondiente y que nosotros no tengamos, porque obviamente nosotros nos hemos enterado a partir del comunicado de Firpo. Pero yo creo que aquí no es que exista una incapacidad de parte de Alianza para pagar la multa, porque creo que la cantidad es una cantidad totalmente al alcance de un equipo como Alianza. Yo creo que hay una irresponsabilidad, sí, en cuanto al desorden, como bien mencionaba el profe Elmer, una irresponsabilidad que no tiene una mala intención de parte de Alianza, un descuido, un olvido del pago que no es menos culpable por eso. Sin embargo, el proceso está claro, ¿no? Y el proceso a seguir no es la pérdida de puntos del equipo, sino una notificación por escrito, hey, tenés este impago, y a partir de acá, pues, faltan 30 días para que puedas hacerlo. Y a partir de eso, pues, entonces podemos empezar a hablar de no programarte o de que perdés los puntos en lo sucesivo. Sí, de hecho, por ahí pasa la clave, ¿verdad? O sea, Emiliano habla del tema y lo plantea bien, que en términos, si nos vamos a... Gracias. ¿Cómo se ha alargado? Hasta yo estoy confundido con mi planteo. Con el, digamos, en términos de plazo, creo que Firpo, estratégicamente, quiero entender yo, yo lo valido en términos de que, no sé si, bueno, desde mi perspectiva y bajo mi interpretación de las normativas, no tiene ningún efecto el recurso de Firpo, pero estratégicamente es válido. Claro que es válido. Porque luego en el sentido de que si ellos, vamos a ver, saben justificar este planteamiento y los que los tomadores de decisión ven en ese planteamiento una infracción o una falta y luego habrá que ver, como decía Manuel, si se han dado los otros procedimientos de notificación, que no creo que pase por ahí, pues de repente algo puede pescar Firpo, ¿verdad? Pero me parece que no entra por ahí toda la situación. Y dejando de lado estos temas que son fuera de cancha, Firpo tiene un compromiso importante frente a Dragón el día de mañana y para hablar acerca de esa situación en la que tiene este compromiso, pero tenemos a Tardelis Peña, a quien le damos la bienvenida. Hola Tardelis, ¿cómo está? Le saluda Diana Calderón, bienvenido a los ex del fútbol. Hola, muy buenas tardes. Gracias.